Eres daltónico si no ves los números. Nivel fácil. ¿Qué número ves? Es el 25. ¿Cuál es este número? Es el 75. ¿Qué ves? Es el 14. ¿Qué número ves? Es el 12. ¿Cuál es este número? Es el 27. ¿Qué ves? Es el 42. ¿Cuál es este número? Es el 75. ¿Y este qué número es? Es el 26. ¿Cuál es este número? Es el número 5. ¿Puedes verlo? Es el 9. Si acertaste 10 de 10, suscríbete. Nivel medio. ¿Y este qué número es? Es el 3. ¿Qué número ves? Es el 35. ¿Y este qué número es? Es el número 1. ¿Qué ves? Es el 6. ¿Puedes verlo? Es el 13. ¿Cuál es este número? Es el 8. ¿Y ahora qué ves? Es el 29. ¿Y este qué número es? Es el 70. ¿Cuál es este número? Es el 10. ¿Qué número ves? Es el 74. Comparte este quiz con un amigo que podría fallar. Nivel difícil. ¿Qué ves? Es el 96. ¿Cuál es este número? Es el 10. ¿Y ahora qué ves? Es el 45. ¿Qué ves? Es el 7. ¿Qué número ves? Es el 97. ¿Y este qué número es? Es el 18. ¿Cuál es este número? Es el 74. ¿Y ahora qué ves? Es el 57. ¿Qué ves? Es el 73. ¿Qué número ves? Es el 39. No olvides darme tu puntuación en los comentarios. Nivel experto. ¿Qué número ves? Es el número 2. ¿Qué ves? Es el 71. ¿Cuál es este número? Es el 38. ¿Puedes verlo? Es el 42. ¿Y este qué número es? Es el 16. ¿Qué número ves? Es el 15. Último número. ¿Lo ves? Es el 84. Gracias por participar en nuestro quiz. Únete a nuestra comunidad y diviértete mientras aprendes.